Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les traigo las compras de perfumes de este mes y me emociona mucho porque hasta le mandé mensajes a mi amiga Clau del canal Clau Fragans cuando me sucedió esto. Iba yo por asuntos de trabajo hacia el banco, entonces no había tocado ir por esas calles y había un bazar, era como una venta de garage con muchos artículos, no sé si era como una tipo liquidación de alguna tienda de ropa o accesorios porque había mucha ropa nueva, otra que no era nueva, entonces había varias cosas y en una mesa donde había más accesorios como relojes, carteras y otras cositas, había unos cuantos perfumitos, la verdad no eran muchos y algunos ya estaban usados, entonces había otros que estaban como en liquidación y miren yo cuáles compré, son dos pequeñines que me emocionan mucho porque son dos clásicos, vean nada más, son estos que están por aquí, este es Organza de Givenchy y aquí está Paloma Picasso de Paloma Picasso, si bien el de Paloma Picasso ya lo tengo en mi colección y de hecho es de la misma presentación de 50 mililitros pero lo tenía sin su cajita y ahora ya lo tengo en su caja y hasta venía con el celofán, de hecho ahí mismo lo abrieron porque yo pregunté que si podía probarlo pero más que nada yo lo hice porque quería ver si era totalmente original pero desde un inicio pues se veía totalmente original porque venía así sellado con su celofán, entonces en la parte de abajo traía una pequeña etiqueta de TJ Maxx, vamos a hacer la primera impresión en cuanto a la Organza de Givenchy que está por aquí, a lo que yo le entendí a la muchacha estos eran perfumes no sé si de su mamá o de su abuelita que ya no usaban, entonces fue por eso que lo sacaron en venta los que ya estaban usados porque había otros que estaban totalmente nuevos, este de Organza es de 100 mililitros y pues lo considero un parcial, vean está por arriba de la mitad, no digo que en la mitad porque realmente se ve que tiene más de la mitad, está por aquí este, aquí está la tapaderita, recuerdo que hace mucho cuando yo trabajé en una perfumería en los catálogos venía que según salía todavía Organza pero lo intenté pedir una vez y jamás me llegó, entonces después me dijo la señora que estaba descontinuado y no lo pude adquirir y ahorita no me lo probé ni nada, solo huele un poquito en la tapadera pero yo quiero probarlo directamente en mi piel y mientras dejo que se seque un poco voy a hablar, a enseñarles un poco el Paloma Picasso, bien vamos a, ay qué rico, este perfume desde hace cuánto que lo había investigado, sé que es de 1996, todavía no nacía yo pero me gustan este tipo de aromas, huele bien rico, huele algo bastante floral, amaderado, recuerdo que decían mucho que tenía dos tipos de nota de nuez, no sé cuál sea pero que había dos tipos de notas de nuez, ay qué rico huele, me gustó muchísimo, ustedes saben que siempre les soy súper sincero cuando algo no me gusta y este sí me gustó mucho, quiero ver cuál es su desempeño en todo el día, su duración, su estela, su fijación, todo porque a mí ya saben que me gusta mucho cuando recién adquiero un perfume, probar todo ese tipo de cosas entonces ahorita este me está gustando muchísimo de verdad y vean la tapadera, me encanta, es así como un estilo bonito y pues ya la botella simula ser como una silueta de una mujer con un vestido, aquí está, ahora les voy a enseñar Paloma Picasso, realmente pues ya saben que es un perfume que yo sí tengo en mi colección, es la segunda botella que voy a tener, el otro que tengo mi mamá es la que lo usa bastante, entonces dije la oferta está súper bonita y es Paloma Picasso, ya conozco el perfume, debo de adquirirlo y pues aquí está el empaque, es de 50 mililitros y viene así en su celofán por aquí, enfrente pues con letras doradas, en la parte de abajo trae una etiqueta de DJ Max, o sea como que pues lo trajeron de allá de Estados Unidos para revender y pues vamos a sacarlo, le digo que ahí la muchacha lo abrió completamente porque yo les dije que si lo podía probar pero era más porque yo quería ver tal cual como estaba el perfume y pues adentro así viene, aquí dice que es un producto flamable y no sé qué cosas y aquí trae su protección totalmente en negro y vamos a sacarlo, se me andaba cayendo, qué susto amigos, ya no voy a poder grabar bien el vídeo concentrado, se me andaba resbalando porque como que agarré mal la tapa y miren este así viene, cuando yo recién compré el otro mío también lo veía un poco gastado entonces no sé si así vienen todos pero les digo que yo creo que sí porque el muchacho lo abrió frente a mí y pues aquí está paloma picasso de 50 mililitros está por aquí y el mío es igual no sé por qué no me lo traje me lo voy a traer ya me lo traje este es el mío que es el que ha estado usando mi mamá y de hecho si se fijan casi no le ha bajado nada porque ella misma dice que es un perfume que con que te apliques poquito ya tienes bastante en el transcurso del día para oler a paloma picasso y aquí está el nuevo bien no es mucha diferencia y pues están idénticos ahora ya tenemos como quien dice podría ser un paloma picasso grande pero sí quería comprarlo porque lo vi y dije está muy buena la oferta es un perfume que suele estar algo extendido su precio o algo caro y pues aquí se dio la oportunidad y fue que lo adquirí así que no lo voy a aplicar porque ya conozco el aroma de antemano y me gusta bastante entonces más bien seguimos con el pequeño de organza de givenchy fíjense que el aroma si me está gustando bastante y les voy a decir por qué cuando algo a mí no me gusta nada me ganó con mentir y este perfume lo siento con matices florales amaderados y si siento la nota de nuez decían que dos nueces no sé cuáles sean pero bueno hay otra cosa en particular por favor aquí asesórenme no porque yo grabe vídeos de cosas que me gustan significa que siempre lo voy a saber todo el color de líquido me fijado que es diferente a otros que he visto en otros vídeos pero yo entiendo que también puede ser por la reformulación porque pues el perfume si es totalmente verídico y les digo porque la muchacha explicó que eran perfumes que ya tenía su mamá y no quería usar entonces siento yo que es como de las versiones que salieron o esta en particular como que es de las que salió allá como por su salida no creen porque se fija bastante bien y el aroma si lo siento muy fuerte entonces pues miren aquí está este pequeñín como les comento yo vi que salió en 1996 y yo creo que por el estilo de líquido porque me he fijado que de otros compañeros y compañeras de youtube cuando tienen perfumes vintage suele ser más como este tipo de color en líquido entonces yo creo y tengo esa incertidumbre de que a lo mejor pertenece a aquellos lanzamientos y me explico que no es reformulación sino que es de las primeras versiones sin tanto enredo verdad sólo quiero decir que si saben si es de las primeras pero bueno ya de mi parte sería todo la verdad es que me gustó mucho cómo va el desempeño de este pequeñín espero les haya gustado mucho las dos compritas que hice de perfumes realmente los encontré en un bazar y o venta de garage como ustedes le conozcan y quería enseñarlos en la sección que tengo de ventas no perdón compras de bazar pero dije también tengo mi sección de que me hice el propósito de este año comprar un perfume aunque fuera por mes y dije es harina de otro costal entonces quiero enseñarla en la sección de compras de perfume me alegra mucho que haya podido conseguir organza porque era un perfume que sí quería probar es la primera vez que lo aplicó en mi piel y me está gustando mucho así que perdón si exagero un poco en decir que qué rico perfume porque en verdad lo sentí yo bastante rico me gustó entonces me agrada tenerlo y de paloma picasso pues ya saben que siempre les he dicho que yo lo considero una joya tener otra botella me da mucho gusto porque de repente hay perfumes que se nos terminan y uno no quisiera que eso sucediera pero sucede si ustedes conocen este perfume háganmelo saber en comentarios yo le estaré probando más para poder grabar una reseña quiero ver qué tal está su desempeño siento que me puedo llevar sorpresas con este pequeñín y de paloma picasso ya tengo reseña en el canal es una de las reseñas que más le ha gustado a la gente muchísimas gracias por ese apoyo y no lo digo yo por echarme flores en comentarios me han dejado saber que les gusta mucho esa reseña que hice de paloma picasso porque a pesar de que es un perfume súper complicado difícil y de muchísimas notas en su familia alfativa aún así decidí hacer la reseña cuando tenía como 19 20 años así que bueno me encantó mucho de mi parte sería todo si tienen alguna duda comentario o aclaración por favor háganmelo saber saben que yo siempre respondo y también tienen sugerencias para el canal sugerencias de perfumes de lo que sea comentenmela si está mi posibilidad hacer lo que me piden ya saben que yo siempre lo voy a grabar aunque tarde un poco aunque tarde también en responder ahorita entré en otra etapa de mi vida donde ahorita ya estoy chismeando con ustedes pero ya no es lo mismo entonces a veces estoy como medio saturado de tiempo y siempre intento grabar varios vídeos cuando tengo oportunidad que suele ser más en los fines de semana entonces dejarlos programados entre la semana que todo pueda estar saliendo que fluya bien y no abandonar este pequeño hobby porque quieran o no aunque no estemos muy amplios de visitas ni de suscriptores yo me desahogo bastante bien y me gusta echar chisme con ustedes como ahorita lo acabo de hacer ya no voy a extender este vídeo nos vemos adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo